Pagar a alguien para que te haga cientos o miles de links a tu página web es algo que no te conviene nada y está muy penalizado. No lo hagas nunca, aunque te ofrezcan mil, dos mil, cinco mil links por dos dólares o por tres dólares. No lo hagas nunca, te explico por qué. Esta práctica es muy fraudulenta y está muy rastreada por Google, mucho. Ellos vigilan mucho esto, de hecho hay algoritmos que se dedican a detectar cuando esto se está haciendo para penalizarlo y se han dado casos incluso de páginas que están tan penalizadas por esto, que aunque tú en Google pongas el nombre exacto de la página web, no aparece nunca, bueno nunca no, quizás aparezca en la última página de Google, pero es que simplemente no aparece en Google, porque te la penalizaron del todo, la sacaron de los resultados de búsqueda. Así que esto de entrar en Fiverr y pagarle a alguien para que te haga miles de links, jamás. Y es muy fácil rastrear, es muy fácil, porque Google lleva un conteo de cuantos links hay a tu página cada día. Si el crecimiento es normal, que hay por ejemplo cada día sumas 20-30 links cada día, pues eso es un crecimiento natural. Pero si tú tienes ese crecimiento y un día, de golpe, tienes 2.000 más, se nota. Está claro que tú has pagado, a no ser que haya algo viral, que en ese caso también se sabría cuando es viral y cuando es pagado. Si es algo viral, pues entonces se acepta. Pero si no, si no, tú has pagado. Hay gente que dice, ah, pues entonces lo que voy a hacer es que compraré 2.000 links, pero le diré que me los reparta y que me haga 300 cada semana. También se sabe. Porque cuando hay una cantidad tan alta de links, que proceden siempre de las mismas páginas web. Porque estas personas que te dicen que te van a poner 1.000 links a tu página, estas personas siempre utilizan las mismas webs donde ellos ponen los enlaces a tu página. Y lo mismo que lo ponen a tu página, lo ponen a otra gente que se lo pide a otros clientes. Y estas webs que enlazan a todo tipo de webs, estas páginas que se utilizan para poner enlaces por precio, estas páginas están penalizadas. Entonces, si en esas páginas aparecen tus links, te penalizaron. Así que no importa que las repartas en el tiempo, porque se sabe de dónde vienen esas páginas. Cuando es algo viral, hay una diferencia muy grande, porque cuando es un fenómeno viral que tú de golpe tienes tantísimos links, los links de procedencia son de cualquier parte del mundo, de cientos de ciudades, de cientos de IPs, porque se viralizó y eso se nota. Pero cuando aparecen tantos enlaces desde los mismos orígenes, tú has pagado. Así que Google cierra la opción de que tu página aparezca en los resultados. Eso quedó fuera. Por lo tanto, pagar por links no lo hagas jamás, porque te van a pillar. Otra cosa que también se detecta muy fácil, son cuando haces spam de links. En el siguiente vídeo te explico todo eso. ¡Gracias!